hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando estamos en google chrome y queremos entrar a una página de internet una página web y nos aparece que la conexión no es privada bueno muchas veces este problema se debe a que debemos comprobar primero la fecha y la hora de nuestra computadora ok este muchas veces está mal la fecha y la hora está desactualizada y pues éste arroja este error cuando intentamos acceder a esa página web si en dado caso no te funciona con eso te recomiendo que revises primero si está página funciona en explorer ok si en dado caso llegas a entrar en explorer y no con google chrome ni con firefox esto quiere decir que el dueño de esa página web creo dicha página a la redundancia sólo para que puedan navegar por medio de explorer ok si en dado caso no llega a funcionar en ninguna de esas tres pues les recomiendo entrar en un modo incógnito pues le voy a demostrar cómo se hace para entrar en modo incógnito voy a cada google chrome y acá en la parte superior derecha le damos acá en estas tres punticos o tres líneas si a ustedes aparecen tres líneas pues le dan clic y le damos acá donde dice nueva ventana de incógnito ok este si en dado caso ustedes llegan a entrar colocan acá la página por supuesto si en dado caso llegas a poder entrar funciona de modo incógnito dicha página quiere decir que es una extensión que nos está no nos está permitiendo entrar a dicha página web que debemos hacer bueno yo voy a cerrar acá vamos acá a esta parte ok y en la parte donde dice más herramientas hay una opción que dice extensiones ok cuando estemos acá en extensiones podemos ver que acá aparecen varias valga la redundancia porque lo voy a repetir extensiones ok entonces nosotros que vamos a hacer vamos a empezar a darle a cada las que aparezcan habilitadas vamos a deshabilitar una por una por ejemplo deshabilitamos esta que está aquí es un ejemplo a la deshabilitamos luego acá colocamos la página web si no llega a entrar si vuelve a aparecer el mismo aviso de que no de que diga que la conexión no es privada quiere decir que esta no era la extensión que no está mal logrando entonces qué vamos a hacer intentamos una por una una por una una por una ok si en dado caso llega a continuar dicho error si no son las extensiones las que no están no nos están dejando entrar vamos a tratar a restablecer la configuración de chrome como lo hacemos pues acá arriba vamos acá y le damos en configuración cuando estemos dentro de la configuración vamos a dar vamos para abajo y le damos en mostrar configuración avanzada le damos clic y se nos va a abrir otras opciones ok luego de allí vamos a buscar la opción que dice restablecer configuración la mar donde dice restablecer configuración del navegador o restablecer configuración le damos clic y se nos va a abrir una ventanita una ventana pequeña y le vamos a dar donde dice restablecer si en dado caso no llega a funcionar con este método pues vamos vamos a cerrar allí vamos a inicio a panel de control y procedemos a darle donde dice sistema y seguridad luego vamos a la opción que dice firewall de windows le damos donde dice activar o desactivar firewall de windows y desactivamos he dicho firewall ok lo desactivamos y le damos a aceptar si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera pues vamos de nuevo al navegador ok vamos a la parte de arriba nuevamente le damos donde dice configuración y vamos a darle donde dice mostrar opciones avanzadas configuración avanzada vamos a avanzada vamos a proceder a buscar la opción que diga rec rec y le vamos a dar donde dice cambiar la configuración de proxy ok cuando estemos allí en cambiar la configuración de proxy vamos a darle donde dice configuración de lang y vamos a seleccionar la que diga usar un servidor servidor proxy para la lang y le damos a aceptar y luego le damos a aceptar bueno amigos espero que esto le hayan funcionado son varios procesos que hay que hacer si no te funciona con uno yo sé que te va a funcionar con otro recuerda darle me gusta para que para que me agradezca por haberte ayudado a corregir este error no olvides comentar si te sirvió no te sirvió para ver si yo te puedo ayudar de otra manera no olvides suscribirte al canal compartirlo en tus redes sociales porque yo sé que muchas personas pueden tener este error y tú lo puedes ayudar compartiendo dicho vídeo así que me despido ustedes hasta luego